Dan Benhan es un arquitecto británico que se ha destacado por escribir una página renovadora en este sector, donde la humanidad y la sostenibilidad asumen un papel preponderante. No en vano, ha planteado que si puedes diseñar espacios que hagan que la gente quiera levantarse por la mañana, entonces la arquitectura puede empezar a cambiar la sociedad. Conscientes de la situación actual, de lo que estamos viviendo, como el calentamiento global, etc. Y no solo hacerlos pensar para unos 10, 15 años, sino para un largo plazo, unos 20 años, pensar cómo este tipo de situaciones nos pueden afectar a un largo plazo. Un profesional joven que ha logrado asumir la presidencia de la Real Sociedad de Arquitectos de Gales, brillando como profesor visitante y tutor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cardiff, desempeñándose como arquitecto de proyectos y adjudicándose reconocimientos tan importantes como el premio Erso Building of the Year 2015. Yo creo que los arquitectos tenemos un rol muy importante en fabricar y crear los espacios en los que vivimos, en donde trabajamos, donde disfrutamos. Como arquitectos, tenemos el deber de hacer que las personas vivan correctamente y en todos los diseños que elaboramos, creamos oportunidades para que las personas sonrían al levantarse en la mañana y que interactúen, que compartan y disfruten la vida. Es nuestro deber como arquitectos. Creo que como arquitectos vamos a enfrentar dos situaciones. Vamos a volver a una situación en una mano en donde podamos tener hogares que puedan ser autosuficientes, pero en el lado opuesto tenemos la tecnología. Va a ser más eficiente en los hogares, va a ser mejor en el tema energético e incluso vamos a secar nuestra ropa en los cristales o en las paredes. Y es como estas dos cosas se agrupan o se juntan. Para Benhan, la arquitectura tiene que ver fundamentalmente con las personas, puesto que son quienes usan, disfrutan y sienten la emoción cuando experimentan sus avances y tomando como referencia los cinco sentidos humanos. La pandemia nos unió como comunidad, como sociedad, hizo que también las ciudades y todos los espacios se vieran vacíos porque pues sin personas eso pierde sentido. Entonces también nos propuso nuevos retos, nuevas formas de entender la arquitectura y también hizo que fortalecieran esa nueva visión de sociedad. Bueno, la pandemia también generó un reto para la arquitectura porque hay que pensar si esto llega a ocurrir nuevamente, cómo vamos a manejar esos espacios arquitectónicos y también nos hizo concientizar de la situación que puede generar dentro de la sociedad. Con los años ha afianzado el concepto que los premios ya no son su prioridad y que la arquitectura se desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas y pueden ser las pequeñas extensiones o el cambio de un pequeño espacio exterior lo que marca la mayor diferencia. Si queremos ser grandes arquitectos y hacer una gran arquitectura, antes tenemos que escuchar a las personas, entenderlas y saber que son parte de todo este proceso y de todo este proyecto. Sin las personas y sin la comunidad no se puede llevar a cabo una gran arquitectura. Las ciudades inteligentes son bastante increíbles porque queremos que sean más eficientes. Queremos que las computadoras procesen mayor cantidad de data todo el tiempo, pero no olvidemos que tenemos un corazón, alma y que somos seres humanos y con toda esta inteligencia artificial no debemos olvidar las características y la belleza de los seres humanos. Tal vez por ello, inculca a sus alumnos la importancia de expresarse y creer que pueden marcar esa diferencia a través de su trabajo, creciendo profesionalmente y que sus pasiones informen sus diseños, porque ahí es cuando la arquitectura realmente florece. En ese sentido, disfruta el reto de mostrar a un cliente potencial lo que es posible. Cuando estudié en la universidad, me enseñaron que el arquitecto está en la cima de la pirámide. Y ahora le estamos enseñando a los estudiantes que realmente es un círculo, es una interacción, una conversación. Y lo que me hace muy orgulloso y muy feliz de la edificación final, para mí la magia fue la clave del proceso de la creación de este edificio. Lo que significa que las conversaciones no pueden terminar simplemente con la culminación de la edificación. Es como llevamos ese proceso a toda la área, a toda la comunidad que está involucrada. Estamos enseñando a los estudiantes de 22, 23 años a tener este tipo de conversaciones. Quiero decirles que este valor, que es el que yo enseño principalmente, ¿Puedes decirle la última parte? Enseño el valor de la unidad, lo que ha hecho que estos estudiantes tengan un aprendizaje realmente increíble. Una sociedad centrada en la humanidad, creo que es la única que es realmente exitosa, cuando diseñamos espacios donde las personas, la gente, los niños, las madres, los adultos mayores, trabajan juntos de forma armoniosa y bella. Es entonces cuando tenemos una sociedad humana. ¿Cuál es nuestro rol como arquitectos? Bienvenidos a escuchar y hablarle a estas personas, entender esta generación y darles lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean y las que deben ser sus oportunidades. Benhan enfatiza que la arquitectura no se enseña en las escuelas, por lo que la gente no la comprende ni entiende inmediatamente lo que es un buen diseño. Esta es mi primera vez en Latinoamérica, en el país. Primero que todo, ustedes son muy amigables, lo cual es grandioso. Me recuerda a mi país, Gales, donde de vuelta a casa somos bastante amigables también. Igualmente, tienen una hermosa naturaleza y medio ambiente, rodeado de árboles y montañas todo el tiempo, y es visible que lo aman, porque se cuestionan los retos de cómo gestionar el agua, el sol y el viento para hacerlos aún mejor. Y creo que conocer arquitectos y diseñadores me permite ver que existen grandiosas ideas y hay mucha energía con la cual se desean hacer cosas asombrosas por la sociedad. En su aporte a la arquitectura, tiene muy bien definido que hoy los topógrafos deben fijar los precios de las casas de manera diferente, y que la arquitectura es donde se crea una emoción que va más allá de satisfacer una necesidad básica. Conecta a las personas entre sí y las lleva mental y físicamente a un nivel superior. Esta teoría está profundamente relacionada con sus raíces de Oriente Medio, donde nada es más importante que la familia y el hogar, y allí la arquitectura se debe fundamentar en crear hogares y no solamente casas.